Estamos en línea con el doctor Fernando Burlando, hace rato que queríamos charlar con él. Fernando, qué gusto tenerte. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. En medio de este trabajo descomunal que estás haciendo con relación al caso Lohan, que tiene a todo el país en vilo. Y por un lado, me parece que represento a mucha gente que quiere agradecerte este laburo en el que estás metido, porque la gente quiere una respuesta clara. Lo has dicho millones de veces, Fer. No es el caso Lohan un caso aislado que le pasa a la Argentina circunstancialmente, sino es parte, lamentablemente, de una realidad, y yo conozco las fronteras y es lo que viene pasando hace mucho tiempo, que nos está desgarrando. Vos sabés que desaparecen 100 criaturas por año en la Argentina. La problemática es una problemática seria, donde hay lugares donde realmente resulta todo mucho más sencillo. Corrientes, evidentemente, es uno de esos lugares, lamentablemente. Y, bueno, a esto sumarle una gran corrupción policial, una gran desidia judicial, interferencia del poder político, interferencia del poder judicial de la provincia. Realmente, la situación acá que se vive es escandalosa. Es escandaloso. Vos sabés que a mí me tocó, en esta cobertura, ir a cubrir lo que hago habitualmente, el tema de la frontera colador. Estuve en Corrientes, en Formos, en Misiones. Estaba en Misiones y me acerca una mujer, Fer, estoy hablando de la semana pasada, ya con el caso Lohan conocido, y en plena investigación. Y me dice, a mi nena la mandé a comprar pan. Esto es en las afueras de posadas. La suben a una camioneta con cartones en los vidrios. Adentro ella logra ver una camisa, logra ver a un tipo con una máscara de un jabalí. Bueno, le sacan sangre, se duerme, la tiran como a 3, 4 kilómetros de la casa, porque evidentemente la sangre no era la que estaban buscando. Es espantoso lo que te estoy contando. Ella viene caminando. O sea, vos te das cuenta, esto tiene que ver con tráfico de órganos. Es un horror lo que se vive. Lo que se vive es... A ver, y la gente vive con mucho miedo. Claro. ¿Y a quién le vas a denunciar? ¿Al comisario o sea parte de la joda? Precisamente a quienes tienen miedo al comisario. Empiezan desde ahí con una actitud muy soberbia y muy dictatorial, pensando que son la única autoridad. Imagínate que un comisario de manejar la vida de un pueblo como normalmente pasa acá. Eso es lo que pasa en 9 de julio, ¿no? Desde Maciel se pensaba que era el dueño de la vida de todas las personas que viven acá, que viven en 9 de julio. Y todos, todos, cuando se nos acercan para tratar de colaborar o de ayudar, lo primero que nos dicen es... Yo declaro, pero por favor que no se sepa que soy yo. O sea, nadie quiere ni siquiera acercarse a la justicia. Porque dicen, después toman resultados conmigo, después me vienen a buscar, después pierdo el trabajo, después... Es así, ¿eh? Es así. Doctor Burlando, es un placer saludarlo. Raúl Vázquez es mi nombre. Yo lo escuchaba y usted nos comentaba recién que, bueno, algo que ya se sabe, número más, número menos, estos 100 casos de niños perdidos por año, una situación muy compleja, la inseguridad que se vive en este sentido en muchos lugares de los parajes de las provincias argentinas. Pero al mismo tiempo, y esta pregunta es casi como ciudadano, uno que empieza a recorrer desde hace ya... Va a ser un mes que estamos sin Loan. Marcha, contra marcha, declaraciones, contradicciones. Hace poquito, creo que ayer usted comentaba que hay lugareños que le habían marcado lugares que no se habían rastrillado, que por eso fue para ahí. Digo, esto nos pone cada vez más lejos de conocer la verdad. ¿En qué situación está esta cuestión? Porque digo, la esperanza es lo último que se pierde, pero también digo, ¿cómo se viene dando el caso? Pareciera que esto no vaya a tener un final que estamos esperando, ¿no? Bueno, sí es cierto. Yo la investigación la desdoblo en dos. Una primera parte que tiene que ver con los autores de este crimen, en principio con la sustracción, ocultamiento, con fines de trata. No hay duda que si no aparece el cuerpo de Loan, esto es trata, porque si no su cuerpito ya seguramente sin vida hubiese aparecido. Más allá de eso, creo que la parte más importante, esto yo ya lo tengo, ya está controlado y con lo que tengo me alcanza, por lo menos para los que están detenidos que terminen toda la vida presos, ¿no? Ahora, la parte más importante es la búsqueda de Loan. Y en ese sentido hay una ausencia en todo sentido de investigadores, de inteligencia, de sentido común. Estamos nosotros pidiendo todos los días que se formen comités de búsquedas, comités de investigación, comités, y en realidad yo, por ejemplo, ayer estuve, hicimos 25 kilómetros caminando en el campo con un suelo con pastizal estar. Ah, lo estamos perdiendo. Loan es imposible que haya estado ahí por el lugar, imposible que se haya perdido. Esto obviamente tiene que ver con cómo lo capturaron. Y en realidad hablamos con lugareños y los lugareños que tenían datos para aportar, que son datos importantes, ni siquiera se les tomó declaración. Estaban 30 días, a 30 días. Entonces, yo le pedí al fiscal, a la jueza, pongan gente, policía federal, que hay policías valiosas sin perjuicio de que las caras que vimos no nos parecieron realmente muy preparadas para hacer esta tarea. Pero bueno... Es tan importante que vos hayas recorrido ese lugar, ¿viste? Porque yo noto desde hace algún tiempo que hay una suerte de viento de cola que viene de la política para, bueno, dejar firme la teoría del accidente, ¿no? Y te dicen, bueno, esta mujer tomó, salió como ella quería ser intendenta, lo atropelló y entonces lo subió a la camioneta y lo tiró al basural. Entonces vos decís, bueno, ¿y del cuérpito dónde está? Y el cuérpito lo comieron los perros o un yacaré que pasaba por ahí o un puma o vaya a saber qué. Bueno, y que muestra, claro, y te dice, no, hay sangre en la rueda. A todo eso, ¿vos qué decís? No, no es todo mentira. Esto es todo plantado, como plantaron el gotincito de Loan, como plantaron las huesitas de Loan, Loan es imposible que haya caminado descalzo por el campo como, como, porque, a ver, yo te digo que hice ayer, en un momento, Fabián, este améndola, me dice, sí, acá es imposible que la criatura haya caminado cinco metros descalzo. Entonces, donde encontraron las huellas, que suponemos estaban descalzos, que es una parte que no, que estaba debajo de unos, de unos arbustos, de unos timbos que son, este, en una arboleda autóctona, una planta típica, de corriente, este, me saqué los zapatos, me saqué, me saqué las zapatillas, me saqué las medias, y ¿sabés cuántos pasos pude dar? Tres, cuatro. Ni uno. Ni uno. Porque hay, hay una mata, hay una mata que, este, que tiene como ganchos y púas, este, cruzados, que te asesina, o sea, tendrían que haber encontrado sangre, tendrían, o sea, muchas cosas se deberían haber encontrado que, que no están, y después aparece como a cuatro kilómetros o a tres kilómetros más huellas, ¿eh? De, de, de las patitas del bar, es imposible. Después aparece, los perros nos llevan hasta, hasta un árbol, ese árbol es impenetrable, ni el oan, ni un menor, ni un menor, pudieron haber entrado ahí sin lastimarse, pero seriamente. Yo estoy todo lastimado, estoy todo lastimado y, y, y en algunos lugares ni siquiera nos metimos, porque necesitamos, no un machete, necesitamos una, una, una grúa para meternos. Esa sangre que aparece en la rueda, ¿vos decís que es plantada también? Sí, sí, no, no se puede determinar incluso de qué tipo de sangre es, nada, no, no, no es, fue toda una, una parodia armada, este, en consonancia y funcional a, a los intereses de quienes plantaron la, las, este, las pruebas y lo único que se va a poder determinar es un ADN, este, extraído de aparentemente un tocamiento, alguien que se apoyó en la camioneta y, y nada más, eso está más que claro, eso incluso un comunicado de la fiscalía, porque, para más que nada, para darle cierta, cierta seriedad a la información. Tengo entendido también, doctor, que dentro de todo este descalabro inmenso que, 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 que nos regala este caso y que realmente a veces nos pone la piel de gallina, ¿no? Ha, ha, ha usted pedido la detención inmediata de, creo que es Codazzi el apellido, de, de, por los dichos de Macarena y demás, ¿cómo está esta situación? Porque, bueno, también habla de lo complejo que es este caso con estos idas y vueltas que nos dejan a todos mirando para un costado, ¿no? Y con abogados que defienden que entonces la justicia después no quiere tomar medidas, yo les garantizo que cualquier juez, juez de Comodoro Pi hubiese metido preso hasta el, hasta el gobernador, ¿eh? Acá, es algo así. En Comodoro Pi y acá obviamente hay una contemplación muy fuerte a muchas circunstancias, pero nosotros venimos con esa cabeza, por eso pedimos la detención del profesional, o sea, mejor dicho, la familia, ¿no? Una vez que la propia hija declaró que había sido todo un invento, que había sido un guión de él, pero, a ver, si está obstruyendo la acción de la justicia, si su creador fue esta persona, hay un sinnúmero de situaciones que nos permiten avalar la postura de la hija porque la Udelina no tiene ni siquiera cabeza para generar un guión tan fantasioso y tan ridículo. Lo que dice la Udelina no se corrobora con nada, entonces, bueno, a ver, tomen una decisión porque si no toman una decisión se les va a escapar la verdad, ¿eh? Se les va a escapar la verdad. Es terrible la situación que está viviendo la Udelina en la cárcel, ¿no? Porque ya ni las presas la quieren, o sea, o decir la verdad o la vas a pasar mal. Es terrible, pero bueno, es parte de una realidad, ¿no? Es una sociedad que está pidiendo una respuesta. Es lo que se buscó, o sea, a ver, yo entiendo que estemos preocupados por su salud y por su situación psicofísica y hay que cuidarla, pero que la gente no la quiera es producto de sus acciones, no producto de las mías ni de las de ustedes. si agarrás y tenés la valentía y el coraje de sacarle, más que valentía, no sé cómo le dije eso, si tenés la osadía de sacarle a tu sobrino un botín cuando está con vida y cuando fue secuestrado y después plantarlo, ¿eh? bancate la que te venga porque en cualquier lugar del mundo sos una reverente hija de puta, o sea, como quieras, pero es así. Fernando, necesito que, y te voy a dejar porque sé que tenés una manera complicadísima. No es que fue plantado ese botín, perdón, no es que fue plantado ese botín que fueron a buscar a la casa un botincito y lo plantaron en el lugar. Se lo sacaron cuando estaba secuestrado. Tremendo. Y la que lo colocó ahí fue su tía. ¿Eh? Entonces... Dios mío. Dios mío. Fernando, te voy a dejar porque tenés una manera complicadísima y te agradezco tanto esta charla, pero digo, necesito tu reflexión con relación a esto. Ante este trabajo tan grande que estás haciendo vos y tu equipo, tratando de llegar a la verdad, ¿te sentís respaldado y apoyado por el gobierno nacional, por el gobierno provincial, por la justicia? Yo sé que no, básicamente, pero sí, la respuesta es no. ¿Por qué, Fernando? ¿Por qué? Mirá, yo te voy a decir algo, ¿no? Y ni me calienta ni me importa que me ayude. Yo vine a hacer una tarea acá, la voy a terminar, no nos vamos a ir hasta que no se castiga a todos los responsables de este crimen, no nos vamos a ir hasta ser lo último por encontrar este aloan, en principio, con la esperanza de que sea sano y salvo, pero a mí, si me hablas de Valé, me hablas de Millet, de Bullrich, no me importa nada porque esto no es fantasía, esto no es escenografía, esto no es propaganda, esto es una realidad, aquí hay una familia en una tragedia, que la tragedia es, ni más ni menos, que le falta un hijo porque se lo robaron, porque se lo sacaron, y sin lugar a dudas para tratar. Entonces, que el Estado haga lo que tenga que hacer, yo voy a hacer lo que tenga que hacer, no lo preciso como nunca precisé del Estado, y yo voy a hacer lo mío hasta el final. ¿Vas a estar en la marcha esta tarde? Sí. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Vas a estar en la marcha de hoy? No puedo estar en Paraguay a punto de juntarme con el Ministro del Interior para ver si podemos reforzar los controles, los controles fronterizos. Fernando, querido, mil gracias, abrazo grande y gracias por lo que estás haciendo. Un gran abrazo. Un gran cariño, un gran cariño. El doctor Fernando Burlando, ¿eh?